de las comunas de Medellín. Edwin Gómez de Santo Domingo peleará aquí en Medellín el combate estelar esta noche. Edwin Gómez, antioqueño, formado en las comunas de Medellín, tiene la oportunidad de su carrera en casa y ante su público para doblegar sus temores y saltar hacia una nueva etapa profesional. Sí me veía como un deportista, un deportista pues a futuro, pero no me veía en este deporte. Lo empecé a tratar y me gustó, me encantó y hasta el sol de hoy, ya son cinco años que lo vengo pues practicando. Hoy disputará la pelea estelar del VGB ante el norteamericano Luis Katov, un combate esperado en la cartera nacional. Me gustan los retos, siempre me han encantado los retos difíciles, eso para mí es un reto, vamos chulizando, cada reto, eso es una prueba más. La preparación fue la más intensa que haya realizado para un combate, pero los resultados ya se sienten en el cuerpo y la mente, ambos sincronizados con un solo objetivo, ganar. Eso es lo que soñamos cada deportista, o sea, tener la oportunidad de volver a la jaula, de poder competir. La cartelera del UGP-17 iniciará a las siete de esa noche y podría dejar como resultado la consagración de otro talento de las artes marciales mixtas en Colombia. ¡Gracias!